No tienes ni idea, tío, no tienes ni idea Sí, vamos No tienes ni idea, tío Las piñas no están chetas, para nada, no, que va Para nada, tío Eh, servicios de por culo aquí No tienes ni idea, bro Bueno, ya empezamos, los travieso El señor, el señor, ¿cómo se llamaba? Eh, la vía Tiger ¿Qué dices esta, tío? La vía Tiger ha dicho por culo con la broma, ¿o qué? Es una broma, ¿me pedo, tío? Hola, la frente, hermano Bueno, se puede venir, se puede venir Los que chavales, se puede venir El papi, el papi ¿Estás jugando contra el papi? Ay, el papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi ¿Qué es este? Vamos ¿A qué te he hecho, hijo de puta? Autista Es que se la ha ganado Te la ha ganado, lo siento Te la ha ganado, virgen Te la ha ganado La está ganando otra vez, yo creo, eh Juan, quien es virgen es virgen, Juan Ya está Ya está Eh, qué falso, así te he dado Te he tapado un requeto lento Bastante revesa los quigs, eh ¿Qué me tendrían que decir, Pablock? Deja de saltar ya, hombre, pesado Virgen, dímelo Virgen Aprende, eh Requeto lento No, hombre, no ¿Qué pensabas con esa frase, colega? Callaros un mes ¡Oh! ¡Uh! That's so nice, bro Que lo digas Fantastic Mira, hay ocho retos Y todos son de un pavo, tío ¿Pero esto qué es? Pues coge alguno, tío ¿Pero en qué estamos? ¿En qué mundo vivimos? Yo no soy una rata como tú Tío, o sea, a mí me da igual Si yo tengo 20 pavos Pero que me... ¡Ah, no, no, no! ¡Lol! Yo te metí un no-scope antes Y no he dicho nada, ¿vale? Cállate No, tío, me hace ilusión Si coge, tío Esa, esa, escucha, no vale Ya, Dan, eh ¡No! No me ativo de apuntar, hermanito Voy a campear, vamos Como un puto... La de la tuya me está cayendo Te das coge, hermano Pero has jugado a COS 4 Como 25.000 horas Sí Pues como que no tiene ni la play Por aquel entonces Cuando no tiene la pavos Vaya, jugo a COS 4 Yo empecé en el Warfare Empecé en el COS 4 Igual No, lo tuyo se nota, tranquilo Sí, sí, es que sí ¡Ah, ya! Pero como que... Bueno, el que me diga Pabloskis La verdad es que no sé Hombre, Pabloskis Ha empezado en el COS 4 Pero, hermano... Bueno, ya he de 5 ¡Ah, eh! ¡Noskop, tío! Entonces sí que se nota, bro Se nota, se nota ¡Ay, que me tengo balas! Sí, estoy aquí a noskop, tío Y te he dado en toda la frente, hermano La M1, gana ¡No te coge balas! ¡Corre, corre! ¡Dansi dame un hijo! 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 O sea, que pesados sus niños, eh Me están tinteando ¡ática, tío, tío! Ya empieza la noche de fiesta, vamos, chavales, va, eh Pero qué fiesta, tío Es una hermana, tío A la una empieza la noche de fiesta, hijo de puta, tío A la una empiezan las copichueras A la una ya es vuelta de fiesta, qué diferente, tú A la una, hermano, ya empieza la fiesta, ya empiezan las copichueras por aquí, copichueras por allá Reguetón por aquí, reguetón por acá lento Qué grande, Juan Qué empieza la fiesta, tío, hijo de puta, tío Nooo, fuck, bitch ¿Por qué, bitch? Aquí me gusta tu bitch, 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 pero que no bitch, bitch No, que viene Que viene Madre mía, tío Estoy jodido, estoy jodido Eres como una putita encerrada, eh Joder, el Jiffy, cómo se nota, bro Joder, el champín, cómo se nota, hermano El champín ya está al fondo Es un guarro, tío Escúchame Vais a escuchar la sinfonía Tengo los huevos como un cabaleón Tío, te doy hitmarker, tío Fuck, tío Me gusta el Jiffy, bros Me encanta Joder Ahora mismo estoy echando yo el Jiffy Chavales Voy a guardar con Zola, Catru y Gamer Bueno, chavales Voy a donar esto para la causa de niños autistas Así que venga, hasta luego ¿Queréis reto? ¿Queréis reto? Sí Vamos a donar contra Doom Doom? Dumbo Dumbo Vaya, vayate, si se te hermanan a dos por hora ¿Qué haces, tío? ¿Tú veas imbécil? Este no hace nada en su vida, ya lo sabéis Tío, qué falso, tío Ay, qué petete, más fresquete me he tirado de la bahía Qué puto guarro, tío A la venta de la frente, hermano Me he tirado de la cabeza, bro Me ha quedado la de la atún Mirad mi retweet, mirad mi retweet, tío, por favor Díselo, díselo A una y media ya empiezan Ya empiezan las tías ahí por los suelos Si gana, me tos se lleva tres euros, le dono ¿Te parece bien? Hostia, me he puesto